Según Fabián, él dice que la intención de él es sacarlos a ellos seis. Yo creo ciegamente en el señor Fabián. ¿Cuántos quedan ahorita? ¿Seis igual? Es Cari, porque es parte de ellos. Barquín, William, Rogelio... Ferni y Ana. Ferni y Ana, seis. A mí Fabián me dijo, vamos por ellos seis. Bebé, es que a Fabián no le conviene porque él está manejando una cosa y no puede contradecirse. Y yo creo firmemente en él. En él sí, pero acuérdate quién está junto a él. Porque aquí tenemos que hablar por días. Todo puede cambiar, hay vuelcos inesperados, pero al día de hoy puedo cerrar los ojos y confiar ciegamente en el señor Fabián. Obviamente, más adelante no sé qué vaya a pasar, pero el día de hoy yo estoy segura y confío en el señor Fabián. Barquín no pertenece a la familia. No, no pertenece. Sin embargo, yo lo que quiero saber es por qué no siendo de la familia lo hemos salvado dos veces. O sea, yo digo, al menos en la de hoy, yo creo que si no hubiera sido una persona a la que se iba, se iba también Barquín. O sea, creo que aquí en esta votación en particular... Le favoreció. Le favoreció. Que se fuera uno. Que se fuera uno. Pues el momento en el que vamos a tener que reestructurar la alianza o formar otra alianza es cuando ya literal quedemos puras personas de esta familia y ahí es momento de ver quién sí, quién no, quiénes estuvimos desde el principio y que no nos soltamos cuando el barco se está hundiendo. Creo que esas personas son las que, pues, estamos más fuertes que nunca, creo yo. Dame un momento. Como dijera la Dominicana, dame un break, porque eso me hace dudar. Y ahorita en la familia dijimos que no hay duda. Y Barquín no es de la familia. Quiero saber, cuando caiga Barquín con Kenta, a quién vamos a salvar.